¡Hey Magril! ¿Tú dances San Antonio Twiz? ¡Uh yeah! ¡Uh yeah! Y si quieres tú aprender el Twiz También irás a San Antonio ¡Yahú! ¡Arrayegua! ¡Oh! 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 ¡Rumbo al Western! ¡Baila, goza! El ritmo del Twiz Que te hará sentir Muy feliz ¡Baila, goza! y aprenderás a mover sin parar tu cintura. San Antonio fue donde yo aprendí el colt y cómo se baila y si quieres tú aprender el twist también irás a San Antonio. Y esto es el San Antonio con la brasa norteña Hermosillo Sonora. Baila, goza, el ritmo de ti que te hará sentir muy feliz debes saber y aprenderás mover sin parar tu cintura. Baila, goza, el ritmo de ti